¿Qué pasa con el Departamento de Arauca? La confrontación del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de la FARC que opera en el Departamento de Arauca, la verdad ya ha desbordado los límites del respeto al derecho internacional humanitario y ya con un informe también adicional de inteligencia o de la misma fiscalía aparece amenazado el señor gobernador de Arauca, el ingeniero Renzo Martínez Prada, a quien los grupos de disidencias que operan en el Departamento al parecer tienen un plan antes de las elecciones que ha querido materializar y eso sí preocupa también porque ni siquiera la primera autoridad se salva de la ataque y la persecución de estos grupos terroristas y delincuenciales. Es importante, presidente, que nos ayuden. Es un gobernador del Partido Liberal y que representa la institucionalidad, pero la verdad sentimos un poco la soledad por parte del gobierno. Advertirle al gobierno y solicitarle que brinde las medidas necesarias para garantizarle la vida al gobernador del Departamento de Arauca, a los habitantes del Departamento de Arauca, a los campesinos que hoy están inmersos. Y solicitarle a algunos líderes políticos, especialmente los que tienen que ver con el Centro Democrático, como la señora Paloma Valencia, que no haga más política con la tragedia de los araucanos. Que no vuelva un fortín de hacer y deshacer en su plataforma política. Los araucanos necesitamos el acompañamiento, no más señalamientos, ni mucho menos que nos siga estigmatizando que con 60 votos que sacó en Arauca no tiene la autoridad para venir a hablar de los araucanos, por favor. Que respete al Departamento y a su territorio y que no haga más política con nosotros, por favor. Departamento y a su territorio y que no haga más política.